Otros temas, según la Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, durante el año 2021 la incidencia de incendios forestales bajó con respecto al 2020 en la provincia de la Suay, es decir, 3.017 disminuyó a 663, mientras que en lo que va del 2022 se han afectado a 41 hectáreas de vegetación, lo que representa una disminución del 79% de estos incidentes. Durante el 2020 se registró un total de 3.177 hectáreas de vegetación afectadas, siendo Cuenca el cantón con mayor incidencia de incendios forestales con 874 hectáreas devastadas, seguida de Girón con 415 hectáreas arrasadas por el fuego, mientras que durante el año 2021 se registró un total de 663 hectáreas en la provincia. Solo Cuenca registró 169 hectáreas consumidas por el fuego, seguida de Oña con 113, lo que significa una disminución del 79% de incendios forestales en la provincia. El coordinador zonal 6 del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, Milton Benítez, dio a conocer que estos son los resultados de la campaña que se ha venido trabajando con varias instituciones, como la Gobernación de la Suay, Cuerpos de Bomberos de la provincia, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura, Prefectura de la Suay, entre otros actores. Aclaró que a esto se suma el constante cambio en el clima entre soles intensos y lluvias, lo que ha permitido controlar de manera más eficaz los incendios forestales. En lo que va del 2022, se han afectado 41 hectáreas, con 28 hectáreas en Cuenca, 5 en Paute y 2 en Pucará. Las entidades de cuidado del medioambiente recomiendan a los ciudadanos evitar las quemas, debido a que estas por lo general son rápidamente avivadas por la acción del viento y se desatan los incendios forestales. En el caso de que se realicen fogatas, debe utilizar tierra y agua para apagar el fuego luego de culminar sus actividades y evitar dejar basura en los bosques. Es importante además que recoja las botellas, objetos de vidrio y otros desperdicios que generan contaminación. Gabriela Campoverde, Telerama Noticias.